Música Las obras urbanísticas mejoran la calidad de vida de la población. Recientemente se abrieron los sobres para la licitación de obras de mejoramiento del barrio El Pozo. Bueno, la impresión es que sí, realmente eran necesarias. Son obras que se estaban pidiendo hace mucho tiempo. Y bueno, gracias a Dios y al concejal Emilio Gatón y al gobernador Lichin se están tratando de concretar. Porque la desidia de hace muchos años se deja ver con todas las malas actitudes de los vecinos también, convengamos. Pero bueno, está muy deteriorado, ha quedado muy relegado el barrio y bueno, la importancia es grande, es mucha. La iluminación también, una de las cosas más importantes que también se estaban pidiendo en el barrio por el tema de la inseguridad. La iluminación en estos casos traería un poco más de luz al barrio justamente. Y bueno, repercute con la seguridad de la gente. La gente se va a sentir un poco más segura porque la iluminación va a ser mayor, va a haber más luz, más tranquilidad para la gente. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.